Maestra Gloria Guevara Manso, CEO y la presidenta del WTTC, que significa que es la presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y de Turismo en el mundo. Mi querida maestra, qué gusto tenerte hoy con nosotros. Sin duda estamos viviendo épocas muy complicadas, muy complicadas en todo lo que es la industria turística, que claramente nos vas a platicar cómo estamos y hacia dónde ves un poquito el entorno de lo que estamos haciendo y lo que va a suceder en un futuro con todo el turismo. Y les dejo, más bien, más que nada, creo que te dejo la palabra. Mucha gente está muy entusiasmado de escuchar todo lo que nos tienes que platicar. Y bienvenida maestra Guevara. Adelante. Muchas gracias Roberto, un gusto saludarte. Buenos días, buenas tardes desde Londres y saludar a todos los que te acompañan hoy a través de esta sesión. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto, te escucho. Todos te escuchamos perfectamente. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Qué gusto saludarlos y muchísimas gracias por esta invitación desde su casa en Londres, aquí para compartirles un poco lo que estamos viviendo y sobre todo qué hacemos y qué estamos haciendo en el WTTC. Hemos preparado una presentación muy breve que quisiera aprovechar para esta conversación y al final dejaron espacio para preguntas y respuestas y tratar de contestar cualquier duda al respecto. Hace 30 años hubo una reunión muy interesante y no sé si alcanzan a ver bien esta pantalla. Estos cuatro CEOs se reunieron con el exsecretario de Estado Henry Kissinger en Washington. Y fue muy interesante porque estos cuatro CEOs llegaron obviamente con diferentes agendas, como vemos aquí Bill Marriott, que representaba los hoteles, dos aerolíneas, en ese momento AMR o American Airlines en British Airways y American Express. Y Henry Kissinger les dijo a estos cuatro ejecutivos, váyanse y regresen alineados con una agenda, porque es muy complicado para mí trabajar con cuatro diferentes direcciones y prioridades. Y es fundamental que ustedes estén unidos. Y este mensaje ha sido muy relevante, muy importante. Y yo siempre lo he dicho, un sector privado unido es un sector privado fuerte. Hace 30 años estos cuatro individuos crearon lo que ahora se conoce como el WTTC o el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Y el objetivo sigue siendo el mismo. Hablar con una sola voz, dimensionar y medir y cuantificar el tamaño del turismo y el impacto que tenemos en 185 países. Hacemos mucha investigación de mercado nosotros para eso. Y sobre todo, asegurarnos de que las políticas económicas que se implementan y las políticas públicas que se implementan en el sector nos permiten que haya un crecimiento sostenible y sustentable a largo plazo y que favorezcan, por supuesto, al crecimiento del sector privado y a la generación de empleos. Fue así como se fundó el WTTC. Nosotros representamos, el WTTC representa el sector privado global y somos la voz del sector privado. Esto es, por decirlo de alguna forma, muy sencilla, equivalente a la OMT. La OMT tiene 150 países. Nosotros tenemos más de 200 CEOs o presidentes. Son los presidentes los que son integrantes de este consejo. 30% están en América, 30% en Asia, 30% en Europa y 10% en el resto del mundo. Este es mi consejo ejecutivo o mi board. La foto que ven aquí fue de nuestra última reunión el año pasado en Sevilla, España, donde llevamos a cabo nuestra cumbre global. Nos reunimos un día antes y estos son los ejecutivos que nos ayudan a definir la estrategia para el crecimiento de nuestro sector a nivel mundial. Tenemos aeropuertos, aerolíneas, cruceros, destinos, compañías operadoras turísticas, OTAs, globalizadores, alquileres de autos, hoteles. Absolutamente todos los representantes del sector y no solamente de todas estas industrias, sino también jugadores en el ecosistema. Por ejemplo, alguien como Google o Visa, Mastercard, pues son también members nuestros. El chairman, nuestro chairman actualmente es Chris Nassetta, es el CEO mundial de Hilton. Hilton, que como deben de saber, pues Hilton tiene 450 mil empleados y abre dos hoteles diarios. Es una empresa muy grande, muy relevante. Tenemos un board con 11 ejecutivos a los cuales yo reporto. Está Arnold Donald, que es mi vice chair para Norteamérica. Él es el CEO mundial de Carnival Corporation, que son como 10 navieras. En el caso de China, tenemos a Trip.com, que es como el Expedia de China, con 500 millones de clientes. Tenemos en Japón, JTV, que es el operador más grande en Japón, que tal vez a ustedes lo deben de conocer, Hiromi Tagawa. En el Middle East, el CEO de Dubai Airports, por mencionar algunos. Pero lo interesante, como decía aquí, es la variedad y la representación. Contamos con algunos mexicanos. Luis Castro de CTS es uno de nuestros members. Alex Osaya, que lo consideramos más global. Él es nuestro vice chair para Latinoamérica, que como saben es del Apple Group. Tenemos a Luis de CTS, la familia Chapur del grupo Palace, CIT y Royal Holidays y algunos otros. Entonces, esto es para darles una idea de quiénes son los members. Hasta el año pasado, nuestros members eran empresas grandes, CEOs globales. Y el año pasado empezamos a incluir algunos destinos. Por eso es que tenemos Visit California, por ejemplo, tenemos Brand USA, Visit Europe, tenemos diferentes destinos como Visita Francia, Visita Portugal, Visita España, Visita Japón. Y al final del año pasado empezamos también a incluir a SMEs con otro nivel que nosotros le llamamos Associates para beneficiarse del trabajo que hacemos. Ahora bien, yo decía, esto es los participantes, pero yo creo que lo más relevante del WTTC, que cuando yo estuve y tuve la oportunidad en México de estar en el gobierno, me hubiera encantado tener acceso a esta información, que habla acerca de la relevancia de nuestro sector. Es importante decirles que estas cifras no las hemos compartido todavía de forma pública, entonces les voy a pedir que simplemente se las comparto ahora, pero esperemos que salga el pre-release. Evaluamos 185 países con las cifras del año pasado. Y obviamente no pudimos sacar las cestas en enero porque cada país reporta de diferente forma. Y alguien como Oxford Economics, si son expertos economistas, nos ayudan a hacer esto. El año pasado la economía creció 2.5. Y como ven en esta tabla, el PIB de viajes y turismo fue 3.5. Hay algunos países que les gusta medir la cantidad de llegadas internacionales, la cantidad de viajeros nacionales, los dos son muy relevantes, pero para nosotros lo que más nos interesa es el PIB. ¿Por qué el PIB? Porque eso tiene que ver con el gasto, con el impacto del turista, del viajero, sea de negocios o de placer. Cuando consideramos el impacto directo, el indirecto y el inducido, nuestra contribución en la economía en el mundo es el 10%. ¿Y qué quiere decir directo, indirecto e inducido? Un ejemplo es en un hotel, la factura que se paga cuando se quedan una noche o varias noches, eso es directo. El café que se toman en la mañana, en el desayuno, eso es indirecto. Si no existe el hotel, pues no se consume el café. Y el sueldo que se le paga a los empleados, eso es inducido. Entonces, cuando consideramos toda la cadena, como decía, 10%, 110.3%, empleamos a 330 millones de personas, esto es una en 10 en el planeta. La cifra más relevante aquí es la que está en verde y es lo que nos da mucha esperanza y esperemos que lo que estamos viviendo se resuelva próximamente. Porque cuando vemos los empleos que se generaron en el planeta, en todos los sectores, en el sector de tecnología, financiero, de turismo, en todos los sectores, uno de cada cuatro empleos fueron en nuestro sector. ¿Qué quiere decir esto? Que una cuarta parte de los empleos que se crearon el año pasado en el mundo estuvieron relacionados con viajes y turismo. Eso habla de la oportunidad y el potencial de nuestro sector. La gráfica que viene abajo muestra el crecimiento de la economía. En los últimos nueve años, el crecimiento de turismo ha sido superior al crecimiento de la economía. Todos los años hemos superado eso y, bueno, el año pasado no fue la excepción, como se ve aquí, crecimos un punto por arriba. Y luego viene la mezcla entre gasto internacional, gasto nacional, gastos de viajes y gasto de placer. Normalmente es un 70-30, aquí dice 72 o 71-29 entre internacional y nacional. El nacional sigue siendo muy relevante. En México, por ejemplo, es un 85% la contribución del nacional. Pero el internacional a nivel mundial ha venido creciendo y es fundamental. Son menos viajeros, pero como todos sabemos, pues gastan más los viajeros internacionales. Entonces, este es nuestro panorama global. Son las cifras, como les decía, oficiales del WTTC. Y tenemos los detalles de 185 países alrededor del mundo. Ahora bien, veamos cómo está México, ¿no? Cómo está nuestro país en este caso. Y no sabía que íbamos a tener gente de Argentina y de Brasil y de otros países, pero con mucho gusto luego les comparto las cifras. México, el año pasado, considerando una vez más la contribución directa, indirecta e inducida, la contribución de viajes y turismo fue de un 15%. Cuando mi época en el gobierno considerábamos nada más directo y directo era en ese momento entre un 8 y un 9%. El 15% en este caso es, como les decía, incluye toda la cadena y el impacto. Trabajo son 13% de los empleos directos. Y mientras vemos aquí que la economía creció un 0.1%, vemos cuánto creció el PIB turístico, ¿no? O sea, la economía casi no creció el año pasado de acuerdo a las cifras de INEGI. Se mantuvo flat en México. Sin embargo, el PIB turístico creció, 1.8%. Y eso habla del gran trabajo que hicieron los turisteros y el sector de viajes y turismo en nuestro país. Eso es fundamental. Tanto viajes nacionales como todo el tema de receptivo. Aquí está clara la cifra y el buen trabajo de todos. Moviéndonos un poquito a figuras aquí, al panorama del crecimiento. Estas cifras las vamos a ir ajustando. No podemos ahora saber cómo van a quedar después de la crisis. Es básicamente para ver cómo se ve en los próximos 10 años. Y espero que me escuchen bien. El año pasado, por ejemplo, Ayata reportó que se rompió récord. Se tuvieron más de 4 billones americanos. Estos son 4 mil millones de pasajeros. Y se estimaba que para el 2036 esas cifras iban a duplicar. La OMT reportó 1.5 mil millones. Y esto era 1.800 millones. O sea, de 1.5 a 1.8 de cruces internacionales. De 330 millones de empleos a 425. ¿Qué quiere decir? Que se van a generar casi 100 millones de empleos en los próximos 10 años. Y de 1 a 10 empleos en el planeta, pues vamos a contribuir. O vamos a, 1 de 9 van a estar relacionados con nuestro sector. Y del 10% del PIB mundial va a ser 11 nuestra contribución. Esto es algo muy bueno. Habla del tamaño del sector de viajes y turismo. Para comparar, el sector salud, por ejemplo, equivale a un 9%. Por darles una idea. Es uno de los top 3 sectores en el planeta. Dependiendo del país. Pero, por ejemplo, el retailing. Las tienditas o el shopping es uno de los mayores. Pero muchos de los países somos más grandes. Por ejemplo, que el sector financiero. El sector de agricultura, automotriz. Y tenemos mucha información que no voy a compartir hoy tanto detalle. Pero que con mucho gusto se las podríamos hacer llegar para darles una idea. La relevancia de este sector. En Francia, que es muy relevante el sector de agricultura. Es más grande el turismo. En Alemania, que es muy relevante el sector de manufactura de autos. Pues es mucho más grande el turismo. Y así como eso, tenemos muchos ejemplos. Moviéndonos a la siguiente. Cuando tuve el honor de que me invitaran a presidir este organismo. Que es la primera vez que no es un anglosajón. Porque siempre había habido británicos o americanos lidereando este organismo. Y la primera mujer, en este caso, y latina. Me di a la tarea de hablar con todos los CEOs. Que son members nuestros e integrantes de nuestra organización. Para preguntarles, ¿qué es lo que los mantenía despierto en la noche? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y fue muy interesante que tres cosas fueran lo que más repitieron estos CEOs. Y estoy hablando del 2017. En el 2017, los CEOs, los líderes mundiales. El CEO de Hilton, de Mario, de Intercontinental, de Hyatt, Carnival, Royal Caribbean, MSC, de Airbnb, de Uber. Todos nuestros members. Estas tres fueron las preocupaciones que nos dieron. Primero es seguridad y facilitación de viajes. ¿Cómo podemos garantizar la seguridad y al mismo tiempo que sea fácil viajar? Que sea sencillo. Que sea sin tanta complicación. Mostrando el pasaporte diez veces en nuestro viaje. Segundo es todo el tema de crisis. Y qué ironía. Tenemos tres años hablando de este tema y hoy estamos viviendo la peor crisis en la historia del planeta. Pero es algo que ya nos venía preocupando desde hace muchos años. Yo recuerdo desde el 2015 cuando estaba en Harvard. Hablábamos mucho de las pandemias y el posible impacto en turismo. Y por supuesto un desarrollo sostenible y sustentable. El crecimiento del turismo tiene que ser bueno para todos y tiene que ser sostenible. Si no es un crecimiento sostenible y es un crecimiento bueno, pues es algo mucho más complicado. Entonces estas son las tres áreas o tres preocupaciones que se repetían, como decía, con todos nuestros members. En diferentes niveles. De acuerdo a estas tres, el WTTC definió su estrategia. Y esto es lo que nosotros hacemos. Aquí viene la visión y la misión del consejo. Como les decía, es un crecimiento sostenible en el sector de viajes y turismo para tener un mundo mejor para todos. De acuerdo a cada una de estas prioridades, pues definimos diferentes iniciativas. Para lograr sobrellevar el reto de seguridad y facilitación de viajes, lanzamos, por ejemplo, dos iniciativas. Una que nosotros le llamamos Simless Travel Journey, que ahorita voy a comentar en un minuto. Y otra es todo el tema de facilitación de viajes, de visas, que ustedes me imagino que es algo con lo que de repente batallan mucho y es algo muy importante. El tema de la crisis, desde la preparación, el manejo, la recuperación, los protocolos y todo el tema de la comunicación. Y el desarrollo sostenible, que tiene que ver, por ejemplo, hoy ya no es un tema, pero todo el tema del overcrowding, turismofobia, muy relevante. De cómo involucramos a las comunidades, a que sean parte de estos planes, porque no es suficiente todo el tema del acompañamiento y el partnership o la sociedad público y privado, sino que tenemos que movernos ahora de PPP a PPC, público, privado y comunidad. Todo el tema del calentamiento global que estamos haciendo al respecto, todo el tema del climate y el ambiente también, futuro del empleo y la responsabilidad social. Entonces, estas son las tres prioridades del WPC. Todo lo que hacemos tiene que ver con estas tres cosas, o con estas tres áreas y las diferentes iniciativas. Y todo apoyado por una plataforma digital, un website que estamos cambiando, que esperamos este viernes ya tener la última versión. Una aplicación que se la damos a nuestros members, donde ponemos en la palma de sus manos todos nuestros reportes y una intensa y coactiva comunicación. Ahora bien, veamos cada uno de estos tres en detalle y después voy a abrir a preguntas y respuestas. ¿Qué quiere decir Simple Strider Journey? Esta es una iniciativa tremenda. ¿Por qué? Porque estamos llegando tarde. Es el uso de la biometría, es el uso de poder saber quién eres y que eso se utilice para tu beneficio. Por ejemplo, Estados Unidos estaba muy retrasado en este tema y hoy es en día el país más avanzado con todo el reconocimiento facial. Quien se haya inscrito en Global Entry, que espero que hayan sido todos, se pueden dar cuenta que en muchos aeropuertos se está utilizando la biometría. Y ya ni siquiera necesitas sacar tu pasaporte o tu pase de abordar, pero la visión un poco es que en el futuro te identifiquen por quién eres y que el 99% de los pasajeros, que somos pasajeros y viajeros de bajo riesgo, nos ofrezcan una experiencia mejor. Y que las autoridades se involucren en su tiempo en el 1% o en el .001%. Como decía, estamos tarde y en otra ocasión les compartiré más detalle porque hay más de 50 iniciativas en el mundo y hay diferentes protocolos y diferentes soluciones. Pero lo que queremos hacer dentro del WTTC es tratar de homogeneizar a los mercados, a los países, con el viajero en el centro, para que en tu viaje tengas una experiencia simple, que sea fácil, que no te estén pidiendo el pasaporte 7, 8 veces, que no te tengas que estar quitando los zapatos todo el tiempo y que sepan quién eres y que eres un viajero confiable y no nos traten a todos igual como viajeros no confiables y poder utilizar esta identidad. La biometría hoy se utiliza para incrementar seguridad, ofrecer mejor experiencia y agilidad. Hoy un avión con biometría se puede abordar y lo eliminamos y esto es algo que en México nos ha trabajado mucho en este tema desde hace muchos años. Ahora bien, vamos al tema que hoy nos preocupa. Como lo decía, desde hace años venimos hablando de la preparación. Yo me acuerdo en el 2015 cuando presenté en la Asamblea General de Turismo, en la Asamblea de la OMT, que fue en Medellín con un compañero de Harvard, todo el tema del impacto en crisis. Se nos acercó, por ejemplo, el ministro de Turismo en ese momento de Corea del Sur, que estaba sufriendo mucho por el impacto de NERJ, no una sustancia de preparación. Tenemos que asegurar que el sector de viajes y turismo está preparado. Los destinos están preparados y sabemos exactamente qué hacer en el manejo de crisis para poder reducir el impacto. Pues nos queda claro que en este hemos fallado porque ahora lo que estamos viviendo pues es una crisis sin precedente, algo que nunca nos esperamos, pero también que vemos que el nivel de preparación es diferente de país a país. Algunos países han aprendido la experiencia pasada, algunos otros están aprendiendo de otros y algunos otros desafortunadamente no están aprendiendo mucho, pero sí es importante en este caso estar preparados, manejar bien la crisis y después todo el tema de la recuperación para que hacerlo prontamente. En noviembre pasado, por este tema tan fundamental para nosotros, sin tener idea de lo que iba a ocurrir este año, en World Travel Mark nosotros lanzamos un reporte, fue una labor de investigación y vamos a la siguiente Roxana, fue una labor de investigación que hicimos con Global Rescue, uno de nuestros members. Evaluamos 90 crisis dentro de un periodo de tiempo de casi 20 años, del 2001 al 2018, estas 90 crisis las clasificamos en cuatro tipos, desastres naturales, incidentes relacionados con terrorismo, seguridad o algo por el estilo, pandemias o brotes, algún tipo de enfermedad e inestabilidad política. Estos cuatro fueron las clasificaciones que pudimos dar a todas estas crisis. Como van a ver aquí en esta gráfica, que espero vean bien, 30% de los incidentes que hemos vivido en los últimos 18 o 19 años son relacionados con terrorismo y seguridad, 22, 36 desastres naturales, 19 inestabilidad política y tres embrotes. ¿Qué fue lo que aprendimos de este trabajo, de este análisis, de esta investigación? Cosas muy interesantes. Primero que nada es la madre de todas las crisis, ¿verdad? La que más ha afectado desafortunadamente a nuestro sector es la inestabilidad política. Ahí lo pueden ver cuando vemos los meses en promedio de recuperación. ¿Qué es la inestabilidad política? Pues es, por ejemplo, cuando lo que ocurrió en Hong Kong el año pasado, eso manda un mensaje de inestabilidad política. Por ejemplo, es lo que ocurrió en Barcelona con el tema de Cataluña. Cuando se manda un mensaje de que no hay esta... Y sí, pues son los juristas. Los seguros no cubren, los congresos y convenciones se cancelan y el promedio de recuperación, como se ve aquí, es altísimo. Para sorpresa de muchos, lo que más rápido se recupera es el tema de terrorismo e inseguridad. ¿Por qué es esto? Porque si se maneja bien la crisis, por ejemplo, en el mismo caso hubo un ataque terrorista, que lo manejaron muy bien, comunicaron muy bien, atraparon a los que cometieron este ataque y dos meses después Barcelona estaba en el mismo nivel de ocupación. Lo mismo ocurrió en París. París tuvo tres ataques terroristas. Yo hablé con Ana Hidalgo, que la conozco muy bien, la alcaldesa, y me platicaba en su momento que el primero se recuperaron rápido, el segundo tardaron un poco más, el tercero un poco más, pero sí fue algo manejable. Nada que ver con el tema de inestabilidad política. En el caso de los chalecos amarillos, esas demostraciones, pues es algo que se considera como un poco de inestabilidad y eso ha tenido mayor impacto, por ejemplo, en París, que el tema de los ataques terroristas. Entonces, es muy importante entender qué ha ocurrido en el pasado y cómo aprendemos de eso. Y al mismo tiempo, como vemos aquí en el tema de brotes y outbreaks, hemos visto que en promedio tardaba 20 meses y en los últimos hasta 10 meses se bajó. ¿Qué quiere decir? Que nuestro sector es un sector muy resiliente y hemos aprendido mucho. Ahora, ¿qué pasa con la crisis que estamos viviendo hoy en día? Aquí me, te puedo decir a la que sigue, Roxana, y luego regresamos a esta. Lo que estamos viviendo hoy en día es una crisis sin precedente. No estábamos preparados. Es una crisis que está afectando a nuestro sector más que a ningún otro. Hace una semana en el WTTC nosotros publicamos 50 millones de empleos estaban afectados. El lunes pasado esa cifra se revisó y ahora son 75 millones los afectados de empleos. Se están perdiendo un millón de empleos al día, ¿verdad? Y nuestro sector puede verse afectado hasta 2.2 trillones de dólares al año, que es más o menos un 25%. Mercados como Estados Unidos, habíamos dicho que eran 3, luego 4, la cifra de ayer son 5.9 millones de empleos. Y esto está creciendo por día. Entonces, estamos viviendo una época sin precedente, que tal vez no ha llegado a México en un 100%, tal vez no ha llegado a Latinoamérica en un 100%, pero es fundamental que se preparen. Es fundamental que tomen acción, que vean lo que está ocurriendo en Europa, que estamos viviendo aquí, que vean lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Porque la realidad de las cosas es que en Europa no vimos lo que estaba ocurriendo en China. En Estados Unidos no, porque se prepararon de lo que estaban viviendo en Italia y en China. Entonces, ya cuando llegó la crisis ya fue un poco tarde y estos países son potencias mundiales y tienen la economía y tienen el dinero y están tratando de salir adelante. Entonces, es una crisis, como decía, sin precedente. Si te regresas a la anterior, por favor, Roxana. Aquí en el caso de COVID-19, dentro de las cosas que WTTC está haciendo es interactuar con gobiernos. Todos los días hablamos con los gobiernos. Hace una hora estaba en una videoconferencia con el ministro de turismo de Brasil, por ejemplo. Más de 75 gobiernos estamos hablando diario para concientizarlos, ayudarlos, compartir mejores prácticas y que nos ayuden también. También sacamos una carta abierta la semana pasada en donde pedimos tres cosas para el sector. Tres cosas que son muy importantes. Y aquí es fundamental que se movilice el sector. El sector americano está muy movilizado, muy coordinado, muy organizado. El sector turístico británico, excelente, muy coordinado, muy organizado. Es fundamental que el sector turístico latinoamericano haga lo mismo. ¿Cuáles son estas tres cosas? Primero es que nos ayuden, otorgar un tipo de ayuda financiera para proteger los ingresos de los trabajadores en el sector. ¿Qué quiere decir esto? Para que no tengamos que recortar al personal, para que no tengamos que liquidar al personal, que haya algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda antes. Por ejemplo, el gobierno británico hace una semana, después de hablar con ellos y de toda la interacción del sector local, anunció algo que le llaman aquí, es un paquete de protección, donde estos trabajadores pueden irse a un tipo de pausa, un congelamiento, se le llama furlough, donde el gobierno les paga el 80% de su sueldo y esa cantidad está topada. Entonces, ¿por qué hacen esto? Son hasta 2.500 libras al mes para evitar los despidos. Porque hoy los hoteles están vacíos, los restaurantes están vacíos, el aeropuerto está vacío, todo está vacío, pero es una forma de que esta crisis sanitaria mundial no se convierta en una crisis económica mundial. Eso es un ejemplo, el ejemplo de Gran Bretaña, de Inglaterra, a mí me parece el más extraordinario, pero hemos visto muchos ejemplos similares como el de Italia, en Estados Unidos están ahorita pasando, aprobando un paquete importante para esto, pero aquí sobre todo apoyan a los empleados ya después de que los liquidan. Pero también hemos visto medidas en Centroamérica, como les decía, yo hablé hace un rato con el ministro, por ejemplo, de Brasil, donde hablaba de una suspensión de contratos. Ahí yo los invito a que se asesoren y vean lo que están ofreciendo, sobre todo los que tienen oficinas en diferentes partes del mundo, porque tenemos muchísima información de lo que se ofrece para proteger a estos empleados. Segundo es préstamos, que nos ayuden con liquidez, préstamos, granza, apoyos para poder salir adelante de esta crisis. Es fundamental, sobre todo porque muchas agencias de viajes, muchos turoperadores, no son sujetos a crédito porque no tienen los activos para ofrecer como garantías. Y aquí necesitamos que bancos de desarrollo se involucren con los gobiernos en esto. Lo que vimos en Alemania, el Banco de Desarrollo Alemán está ofreciendo a todas las empresas alemanas, por ejemplo, créditos ilimitados, sin intereses, sobre todo. Australia está haciendo lo mismo, en Centroamérica, Jamaica, en Latinoamérica están ofreciendo. Brasil está tratando de negociar un paquete también. México sabemos que, yo he hablado con algunos gobernadores que están viendo esta opción también. Entonces, fundamental tener liquidez para salir adelante. Y estamos hablando también con el Banco Interamericano de Desarrollo para que apoye a algunos países en Latinoamérica. Y tercero, igual de relevante, es que nos quiten los impuestos por lo menos 12 meses. ¿Por qué? Pues porque dueño de un negocio, ¿en qué vas a dedicar tus recursos? ¿A pagar al gobierno los impuestos o a mantener en tus empleados? No puedes las dos. Entonces, estamos pidiendo que eliminen todo el tipo de impuestos, cuotas financieras para la industria turística, por lo menos 12 meses, para no impactar la liquidez. Ya vimos que en Estados Unidos movieron de abril a julio los impuestos. Aquí en Inglaterra también se retrasaron. En Europa, en muchos lugares, como decía, en Asia hay una lista larga de países que han implementado medidas. Y es fundamental seguir presionando en este tema. En México me sugerían que es fundamental, por ejemplo, el tema de la luz, que no la corten el agua y que nos apoyen. Y es tan sencillo como si un trabajador, por ejemplo, gana por inventar una cifra, 100 pesos, y de esos 100 pesos el gobierno paga 80 pesos y los otros 20 son de impuestos, pues no le va tan mal, ¿no? Pero si el gobierno no paga el 80, pero puede pagar el 50 y no le quita impuestos, y nosotros podemos contribuir con un 10, un 20, entonces es algo que también da tranquilidad. Como les digo, hay una base de datos de todo lo que se ofrece en todo el mundo, y es algo que hemos venido compartiendo con los gobernadores y con los diferentes gobiernos federales para que vean lo que está disponible para proteger al sector. Ahora, por último, aquí nada más quiero hacer énfasis. Estamos viviendo, hay tres etapas que son fundamentales. Primero es el día de hoy. Hoy estamos en supervivencia. Hoy estamos en que hay que ponerse las pilas para sobrevivir a lo que estamos viviendo. Es una crisis que nuestro sector no creó. Es una crisis que desafortunadamente está afectando a más que nadie al sector turístico. Pero es fundamental que se preparen si todavía no inicia esta crisis en México o en Latinoamérica y que vean lo que está ocurriendo en Europa. Y donde están los tres puntos que ya mencioné. La siguiente etapa es la etapa de recuperación. Estamos pidiendo a los gobiernos en la etapa de recuperación fondos para promoción, fondos para las pymes, por ejemplo. Más los tres puntos que mencioné y aparte facilitación de viajes. Aquí lo que es fundamental va a ser el ponernos de acuerdo en cuáles son los criterios para abrir el mundo y empezar a viajar. Y para eso nosotros tenemos varios task force. Estamos hablando con WEF, con Aviación Civil, con la Organización Mundial de Salud, donde hablamos con ellos todas las semanas y con diferentes participantes. Pero esta es la que nos va a costar más trabajo. Porque, por ejemplo, cuando fue Ebola, había tres países en África que se aislaron y el resto del mundo pudo viajar. O sea, aquí no sé qué va a ocurrir. Si en Latinoamérica, por ejemplo, se siguen teniendo casos de COVID-19, pero en Europa y en Estados Unidos ya no, ¿se va a aislar Latinoamérica? No sabemos. ¿Se va a aislar África? ¿Se van a aislar los países que lleguen al final? No sabemos. Pero es fundamental tener claro cuál va a ser el criterio y entonces lanzar un plan de recuperación que todo el mundo esté alineado. Y por último, esto es el tema del aprendizaje. ¿Qué es lo que debimos de haber hecho antes? ¿Qué no hicimos? ¿Qué es lo que hicimos bien durante esta crisis y aprendimos? ¿Y qué podríamos considerar para las próximas, para que cuando vuelva a ocurrir algo como este, estemos mucho mejor preparados? Entonces, es fundamental entender en qué fase vamos. En el mundo estamos hoy, por ejemplo, en la fase 1. En Asia, en China, parece que ya empezaron la fase 2, que es el tema de recuperación, por lo que nos compartían ayer unos miembros nuestros de China sobre todo. Pero estamos todos entre la 1 y la 2. México no sé, Latinoamérica no sé en cuál se encuentran. Yo creo que todavía no entran a la 1, pero sí es fundamental que empiecen a actuar y se preparen. Ahí me voy a detener, creo que este es el último, para abrir para preguntas y respuestas. Roberto, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Sin duda, una presentación muy importante. Has podido ver que tenemos cerca de casi mil gentes conectadas aquí, 100 conectadas en Facebook. La gente está muy interesada en todo lo que estás platicando. Una de las cosas que nos piden es que a ver cuándo vuelves a conectarte para que nos sigas informando cómo ves esta situación. Una preocupación muy clara y de las que veo preguntas muy frecuentes. ¿Cómo ves a México y qué nos recomendarías a las empresas turísticas? Mira, me preocupa México y es sin por qué, porque el sector es muy relevante en nuestro país. Pero ahí es fundamental que de alguna forma, como lo hemos visto en otras naciones, que el sector se organice y controle su destino. Hay cosas que no podemos controlar y que no podemos hacer nada. Y yo siempre he creído que hay que enfocarnos en lo que sí podemos controlar, ¿no? Y ahí es fundamental que se preparen, que empiecen a buscar mecanismos, que se reúnen con la finza. Yo he estado hablando mucho con Braulio, que es el presidente del CENED, por ejemplo. Yo sé que él está viendo por el sector y está muy movido y está yendo a presidencia. He hablado también con Miguel Torruco y todo lo demás. Yo he hablado con muchos gobernadores, pero es importante aquí que se organicen y tengan claro qué es lo que necesitan y empiecen a tomar acción de acuerdo a lo que está ocurriendo, ¿no? Pero sí es preocupante, sobre todo por los trabajadores, y sí es preocupante porque si no hay vuelos, no hay cruceros, si van a cerrar los hoteles por lo menos tres meses en el mundo, pues no va a haber que vender, ¿no? Entonces no van a tener ingresos y ahí es importante que se vayan preparando para eso. No te escuchamos. Nos impactó muchísimo el hecho de que ya van 75 millones de trabajos en riesgo. Día a día, ¿qué pasa? ¿Un millón más? ¿Crees que en algún momento va a parar esto o van a ir creciendo de un millón a más las cifras? Tenemos 330 millones de empleos en el sector. 75 es una cifra muy relevante en cuanto a la pérdida. Como decía, es casi más de una cuarta parte, ¿no? Una cuarta parte más o menos. Todo depende de las decisiones que se tomen esta semana y las próximas dos semanas. Es muy difícil decirlo, pero entre más se retrasen estos paquetes de ayuda, por ejemplo, el de Estados Unidos que se retrasó un poco este de los dos trillones y hoy se vota creo que en el Senado y mañana en el Congreso, entre más se ejecuten estos paquetes, mayor se reduce los empleos que se van a impactar. Si tú ves las cifras, en Estados Unidos ayer rompieron récord. Más de 3 millones de personas se registraron para el desempleo y en Europa es una cantidad importante. Sin embargo, Alemania anunció sus medidas hace más de una semana. Inglaterra anunció sus medidas la semana pasada. Hoy agregó medidas. Por ejemplo, hoy hasta los choferes de Uber están protegidos aquí por el gobierno, ¿no? Portugal anunció sus medidas hace una semana. España también. Bien, entonces, todo depende de qué tan rápido reaccionen nuestros gobiernos y de qué tan rápido se moviliza el sector. Pero ahorita es muy pronto decir en qué vamos a parar. Bueno, muchas gracias. Justamente lo dices muy claro. Hemos tenido muchas pláticas también con Braulio. Está defendiendo al sector turístico importante porque sí tenemos un grave problema. Tú lo sabes. Cuando fuiste secretaria de Turismo en México, el turismo es un motor bien importante. Ante el turismo trabaja en lo social, trabaja en lo económico, trabaja en la integración, trabaja en muchísimos aspectos que se tienen que vivir día a día. Y es donde hoy dices más de 300 millones trabajan en él. Imagínate la cantidad de mexicanos que estamos ahí. Y lamentablemente en los chats que he estado viendo, ya algunos compañeros nos comentan que ya perdió su trabajo, que todo esto. Y claramente es un inicio de todo, ¿no? A mí me gusta ver si nos puedes apoyar y nos compartes para que también en Petra y en los webinars que estamos haciendo nosotros, podamos poner y ver qué análisis o qué apoyos están dando en otros países. Estás comentado, extraordinarios los apoyos que ha hecho Gran Bretaña, los que está haciendo Alemania, los que está haciendo España, ya los he visto muy importantes. Entonces, para también tener y ver hacia dónde se están moviendo estos países, ¿no? Para ver y tratar de salir lo más adelante posible con esto. Con mucho gusto. Nosotros, como te digo, compartimos esta información todos los días porque se actualiza a diario, pero te la hacemos llegar, la última versión, para que la compartas. Lola es una integrante de mi equipo y Roxana que está en México. A cualquiera de las dos la puedes invitar y que te platiquen un poco de lo que están haciendo otras naciones. Ahora, cada quien bajo su medida, ¿verdad? Jamaica implementó medidas, El Salvador implementó una cantidad de medidas impresionantes y es un país chiquitito de Centroamérica. El Perú, hoy hablamos con el ministro, están implementando medidas. Filipinas implementó, te digo que son como más de 80 países que nosotros tenemos registrados. No, a ver, es sin duda la información que están teniendo y tú sabes más que nunca este día la información es vital para movernos. Una de las cosas que me dio mucho gusto, que creo que planteaste, fueron las tres fases. Las tres fases porque también tenemos que estar ya pensando, y es una idea muy clara, hacia dónde vamos a ir después de que todo esto pase, ¿no? El turismo va a ser muy diferente, eso está claro, ¿eh? Así como nos afectó el 9-11, cambió nuestras vidas, esta crisis nos va a cambiar. ¿Cuánto? No sabemos, pero yo sí te puedo asegurar que va a haber cambios en cómo viajamos. Eso es un hecho. Lo que sí es importante es que podamos recuperarnos rápidamente. Este es el sector más resiliente que existe de todos. Nos vamos a recuperar, eso estoy convencida. El tiempo es cuánto vamos a tardar y sobre todo cuánto tiempo va a tardar esta crisis. Estoy convencido, como tú dices, siempre, y en México nos pasa una cosa, siempre en crisis nos unimos y empezamos a trabajar en conjunto. Estoy seguro que vamos a salir adelante, sí, vamos a salir adelante con temas muy diferentes de cómo veníamos trabajando. Va a salir una industria nueva, se van a modificar muchísimas cosas. Pero bueno, creo que lo primordial y una de las cosas que más te agradezco que me estás platicando es cómo está el entorno en el mundo, hacia dónde queremos ir y hacia dónde vamos a ir en esto, porque sí tenemos un problema importante que estamos viviendo. Y en México ya llevan cientos de hoteles cerrados, cientos de restaurantes, agencias de viajes cerradas, operadores cerrados. O sea, sí realmente es muy complicado la situación que ya se está viniendo y lamentablemente esto va cambiando día a día y las próximas semanas son cruciales, ¿no? Claro. Las próximas semanas son cruciales. Hay que prepararnos para que esta crisis dure tres meses. Eso es lo que están estimando acá en Europa, esperando que sea menos, ¿verdad? Pero que hay que aguantar tres meses. Tres meses es lo que están estimando los grandes hoteleros, que te puedo decir en tener los hoteles cerrados. Yo creo que va a ser menos que eso, honestamente, pero ya sabes que todos los empresarios hacen sus escenarios. El mejor, el peor y el más factible. El peor escenario es tres meses. Entonces, todos estamos planeando nuestros costos para tres meses, esperando que sea mucho menos que eso y que al final tengamos un tiempo más reducido. Había una pregunta ahí que me decían que si va a haber quiebra de aerolíneas o cierre de aerolíneas. Pues ya están habiendo. Todas las empresas que hayan tenido muchas deudas, que no hayan manejado sus finanzas bien el año pasado y en los últimos años, que hayan tenido un gran endeudamiento, les va a costar mucho trabajo manejar esta crisis. Aquí, simplemente en Inglaterra, Flybee cerró operación, creo que fue la semana pasada o la antepasada, ya no estoy segura, pero es una aerolínea de bajo costo que cubría las Canarias y que cubría Irlanda y muchos, sobre todo lo que ya llaman aquí secondary markets. Entonces, sí va a haber consolidación, sí va a haber cierre, pero las empresas que tengan buen balance, o ¿cómo le llaman al balance sheet? Sí, hoja de balance, van a salir adelante mucho más sencillo. Por eso hay que prepararse, ver cómo si pueden conseguir créditos, acudir a Nafinza, sería muy bueno que se organizaran. Nafinza yo creo que en México es quien debería de apoyar. No, sin duda estamos, nos estamos organizando, hay diferentes asociaciones que están trabajando en esto y están viendo cómo se va a trabajar para el futuro. Y lo dijiste muy claro, el apoyo de impuestos es primordial, el apoyo a las empresas. También los créditos es fundamental porque saliendo de esto vamos a tener que seguir trabajando para adelante. Oye, maestra, sé que te tienes que ir. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de platicar hoy con nosotros. Sin duda, tómalo que a ver si en algunas semanitas o algo así nos vuelves a tomar la invitación. Muy importante escucharte, sin duda, ser una mujer líder. Y yo te felicito porque haber sido la primera mujer, la primera mujer latina que está en cargos así, nos dejas muy en alto a nuestro país, dejas muy en alto a las mujeres que tan importantes son en esta industria. Somos la mitad, somos la mitad. No, en muchas empresas son más que la mitad. Hay empresas que el 80% son mujeres. En el caso de Petra, el 80% son mujeres y siempre hemos estado en pro de ellas. Entonces, me da muchísimo gusto conocerte desde hace muchos años, una mujer tan exitosa como tú, que hoy estés llevando toda esta batuta y que sigamos platicando para que nos vayamos viendo hacia dónde vamos a ir. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Les mando un abrazo a todos. Estamos viviendo, como decía, momentos sin precedente, pero como siempre sabemos que juntos vamos a salir adelante. Nada más hay que, como dicen los americanos, weather the storm, ¿no? Hay que aguantar la tormenta y apoyarnos, aprender de lo que estamos haciendo en otros lados, que eso es parte de nuestro trabajo, compartirles todo eso. Y sobre todo, ayudarnos a salir adelante. Déjame nada más te comento algo rápido antes de que me vaya. En octubre, no, septiembre, algo que es muy importante. México, vamos a hacer nuestra cumbre mundial de turismo. Bueno, iba a ser en el mes de abril. Fue interesante porque Cancún nos había pedido hacerla en octubre o septiembre y no le habíamos concedido eso la primera vez. Luego se pospuso y entonces es originalmente la fecha que nos habían pedido. Esa es una gran oportunidad. Queremos usar a México como plataforma para la recuperación mundial de turismo. Entonces va a haber ahí una gran oportunidad de mostrar a México, de mostrar a Latinoamérica, porque no nada más es para México, es para toda la región, que todo el mundo se beneficie, que los líderes asistan ahí y hacer negocio y sumar esfuerzos, porque esa es la mejor forma de salir adelante. Padrísimo. Sin duda vamos a estar en esos eventos presentes. Qué bueno que nos los avises para que empecemos a planear. Como bien sabes, nos lo platicaba Michelle Friedman, el tianguis turístico también se cambió para el mes de septiembre, del 19 al 22. Y entendemos, a ver, lo más interesante y lo que buscamos como industria, es que se postergue, no que se cansegue. Exacto. Hoy, hablar las cosas es un daño, porque obviamente hay mucha gente que ya trabajó en muchos expedientes, en muchas cosas, y el volver a reactivar y el volver a tratar de jalarlos, creo que va a ser muy difícil. Maestra, muchísimas gracias. Un abrazo. Vamos a seguir con los webinars. Mañana los espero a todos a las 12 del día. El destino que vamos a platicar va a ser la República Checa con nuestro amigo Peter Luther. Saludos a todos. Un abrazo. Bye, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.